La visita que hemos planteado hoy, que nos invitaron los empresarios, la entidad de conservación del polígono Código Calleja, era para que viéramos y enseñáramos que hay un nivel de tranquilidad lo suficientemente razonable como para poder venir, que no tenemos ningún problema, no tienen ningún problema las empresas chinas, en cuanto al abastecimiento se refiere, han debido tener algún momento un tanto más complicado, pero que se están abasteciendo bien y que es transmitir tranquilidad fundamentalmente y que puedes venir aquí al polígono Cobo Calleja con total normalidad, un polígono que qué duda cabe, que significa que es un motor económico muy importante, yo lo decía, por eso tenemos representantes de la Comunidad de Madrid, del Ministerio, muy importante, no solamente para Fuenlabrada como ciudad, sino a nivel de la región, a nivel de todo el Estado español, que hay que reconocer que es uno de los mayores de Europa y creo que eso es muy importante, transmitir la tranquilidad necesaria a todas aquellas personas que vienen aquí a comprar para abastecer sus negocios. Lo que parece que ha podido suceder es la cuestión de la importación, como sabéis que es todo producto que viene de China, entran del orden de 200 o 300 contenedores diarios y en algún momento determinado ha podido haber algún problema en cuanto al material que se recibía, pero se ha vuelto a la normalidad, es decir, que esto está pasando en una región concreta de China y bueno, pues el resto del país donde estos comerciantes compran, pues no tiene problemas y parece que no ha tenido repercusión económica en la medida en la que parece que la epidemia del coronavirus ha generado esta tensión internacional que al final tiene su explicación.